Segunda parte de la nota que tuvimos en exclusiva con el manager de modelos Pancho Dotto, descubridor de grandes bellezas, como Araceli González, Carola del Bianco, Dolores Barreiro, además de talentos. Por ejemplo, la actriz Marcela Kloster-Boder, la deportista Luciana Aymar. Disfruten de la nota junto a nosotros. Pero si mirás un poquito hacia atrás, ¿tenés algún momento, alguna imagen, algún diálogo, alguna, no sé, que te haya hecho, se me imagino? Me refiero a ese que te dio el envión por ahí suficiente como para dedicarte a ser manager. Yo empecé como modelo a los 16 años, hace, mira, 41 años, y ya ahí nomás cuando decidí, porque en aquella época no había agencias que se manejaban con exclusividades, yo conocí a una chica llamada Juana Bullrich, que era bastante particular, por cierto, como yo también soy bastante particular, nadie exigía exclusividad, pero yo dije yo quiero que me presentes vos horas, y siempre tuve la fantasía de tener mi propia agencia desde los 16. Obviamente hice otras cosas, yo empecé a trabajar a los 14, y hasta los 29, que a los 29 después de tener un par de restaurantes y demás, sin nada, porque perdí toda la plata, una financiera, etcétera, etcétera. ¿Me fue bien? Me fue bastante, me levanté muchas veces en mi vida, me fundía, me quebraba esto, me estafaba, no sé qué, y esto lo empecé medio que de casualidad, si bien yo lo venía planeando, fui a hacer un comercial de cigarrillos a San Martín de los Andes, por dos días, y estuvimos 22 días, había mucho viento, había globo restátil, no sé, y éramos cinco parejas protagónicas, y ahí era muy difícil, la gente en aquella época no se comunicaba por teléfono, no querían gastar, qué sé yo, las agencias de aquella época, y los chicos que estaban ahí me dijeron, ¿por qué no vos querés ponerlo en la agencia? Y ahí arranqué hace 28 años, y recuerdo una cantidad de diálogos desde esos comienzos, hasta las carreras todas las que desde Garaceli o Valeria, para hablar de Paraná, si bien ella no nació en Paraná, vivía en Paraná, y me acuerdo el día que me dieron el premio muy bien aquí en el mayorazgo, fue bárbaro ese viaje, viajamos con Peleriti, con ella, creo que vinimos en Bondi, sí, vinimos en Bondi hasta Paraná, y fue una noche, una noche maravillosa, cuando me entregaron el premio muy bien al trabajo que yo había hecho, con, por Valeria Massa, ¿no? Bueno, anécdotas tenemos para contar 80 mil, pero bueno, se me ocurrió contar lo de Valeria, porque, y Valeria en principio... Como la banderada, ¿no?, de esa camada tan en realidad, en realidad, cuando arranca Valeria, ya estaba Elizabeth Márquez ahí arriba, Araceli González, Bárbara Durán, Araceli, ya estaban ahí arriba, y ella apareció, yo me enamoré perdidamente, profesionalmente de ella, y le puse todas las fichas, y la gente no, en realidad no, no fue tan fácil como, como le pasó a Débora, a Carola Dalbianco, todas esas chicas que fueron guau, las, las lanzaba, con un trabajo de marketing, y explotaban, y Valeria no, no, fueron dos años que fueron muy, muy duros para ella, y para mí, porque yo tenía que contenerla, en la que ella quería dejar, y devolverse, yo decía, no, que esto es lo tuyo, que esto es lo tuyo, y bueno, después de dos años, empezó a funcionar, bueno, tan bien funcionó que es la Argentina más conocida en todo el mundo, si bien hay otras modelos que han trabajado mucho y han ganado bastante dinero en el exterior, la única modelo así muy conocida en España, y en Italia, básicamente, que la conocían en la calle, yo lo vi, no me lo contó nadie, es Valeria Massa. ¿Se fue a hablar de una época de oro, o siempre eso está ahí por venir? En realidad fue una época, los 90, fueron una época donde hubo un boom tremendo del modelaje, que se puede volver a repetir, de hecho, que Pampita, Lee Solar y otras, no son de los 90. Claro. O sea que hay una posibilidad todavía, aún, en un mercado un poco deprimido, hablo de que hay demasiadas agencias, no hay precios, esto es una cosa de que hay 8000 marcas y todo se maneja, es bastante, estamos atravesando ese periodo de transformación que yo hablaba, en el que uno tiene que mirar un poco de lejos y moverse con mucho cuidado, porque no me siento muy cómodo en determinados terrenos. Así que tengo mis clientes de siempre, hay clientes nuevos, las multinacionales, por ejemplo, Procter, Unilever, y eso siguen estando y van a seguir estando, necesitando gente a nivel internacional, que es la que voy a seguir descubriendo. Yo le decía a la chica de Paraty, que el orgullo que significa para mí descubrir una chica, que salga en la Paraty Colecciones, cuando salió ahora, y que el mismo día que sale la revista, seis agencias la llaman, consiguen el teléfono mágicamente, ofreciéndole todo para que la chica se cambie de agencia. Para mí es un honor, un orgullo, antes me ponía loco, ahora me ato de risa. Seguir descubriendo chicas y que a nada exploten así de un día para el otro, me parece que es parte de la magia que hablaba Ana Paula.